En este comedor de la parada, en la vertiente colombiana del puente Simón Bolívar, dan al día 5.000 platos de comida. Primero ancianos, mujeres embarazadas y niños y luego adultos, todos venezolanos. Errejón, si tienes huevos, vienes aquí y dices que los venezolanos comen tres veces al día. Un plato hoy toca una especie de frijol, arroz y un muslo de pollo guisado. Eso comen los venezolanos hoy en este puente Simón Bolívar.